¿Qué es el Instituto Nacional de Migración? Con el DIF del Estado, el DIF municipal, se acaba de instaurar hace tres semanas el albergue Celia González de Rovirosa, que se había utilizado en un momento para los familiares de los enfermos del Hospital Rovirosa, para cumplir con estas medidas y ante la puesta a disposición de menores migrantes con adultos o familiares, actualmente ese albergue está funcionando como albergue para cumplir el espíritu de la ley. Y obviamente hemos visto para que haya médicos, para que esté limpio, para que se les dé alimentos, eso no se tenía presupuestado, pero la instrucción del gobernador es muy precisa, cumplir con la ley.